lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 26 de enero éxodo capítulo 35 moisés convocó a toda la congregación de los hijos de israel y les dijo estas son las cosas que jehová mandado que sean hechas seis días se trabajará más el día séptimo será santo día de reposo para jehová cualquiera que en él hiciera trabajo alguno morirá no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo y habló moisés a toda la congregación de los hijos de israel diciendo esto es lo que jehová ha mandado tomad de entre vosotros ofrenda para jehová todo generoso de corazón la atraerá jehová oro plata bronce azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo pieles de tejones madera de acacia aceite para el alumbrado especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que jehová ha mandado el tabernáculo su tienda su cubierta sus corchetes sus tablas sus barras sus columnas y sus basas el arca y sus barras el propiciatorio el pelo de la tienda la mesa y sus barras y todos los utensilios y el pan de la proposición el candelero de el alumbrado y sus utensilios sus lámparas y el aceite para el alumbrado el altar del incienso y sus barras el aceite de la unción el incienso aromático la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo el altar del holocausto su enrejado de bronce y sus barras y todos sus utensilios y la fuente con su base las cortinas del atrio sus columnas y sus basas la cortina de la puerta del atrio las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario las sagradas vestiduras de harón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio y salió toda la congregación de los hijos de israel de delante de moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas y zarcillos anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro y todos presentaban ofrenda de oro a jehová todo hombre que tenía azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de lejones lo traía todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía jehová la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio además todas las mujeres sabias de corazón y la van con sus manos y traían lo que habían hilado azul púrpura carmesí o lino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría y laron pelo de cabra los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el éfod y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático de los hijos de israel así hombres como mujeres todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que jehová había mandado por medio de moisés que hiciesen trajeron ofrenda voluntaria jehová y dijo moisés a los hijos de israel mirad jehová nombrado a besale el hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá y lo ha llenado del espíritu de dios en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa y ha puesto en su corazón el que puede enseñar así el como a oliaf hijo de aizamak de la tribu de dan y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul en púrpura en carmesí en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño éxodo capítulo 36 así pues besale él y a oliaf y todo hombre sabio de corazón a quien jehová dio sabiduría inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario harán todas las cosas que ha mandado jehová y moisés llamó a besale él y a oliaf y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto jehová sabiduría todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella y tomaron de delante de moisés toda la ofrenda que los hijos de israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cada uno de la obra que hacía y hablaron a moisés diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que jehová ha mandado que se haga entonces moisés mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrecer más pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de días cortina de lino torcido azul púrpura y carmesí las hicieron con querubines de obra primorosa la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de cuatro codos todas las cortinas eran de igual medida cinco de las cortinas las unió entre sí y así mismo unió las otras cinco cortinas entre sí e hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie 50 las hadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie las las hadas de la una correspondían a las de la otra hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra y así quedó formado un tabernáculo hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo 11 cortinas hizo la longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de cuatro codos las 11 cortinas tenían una misma medida y unió cinco de las cortinas aparte y las otras seis cortinas aparte hizo además 50 las hadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 las hadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una e hizo para la tienda una cubierta de piel de carnero teñidas de rojo y la otra cubierta de piel de tejones encima además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas la longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra así hizo todas las tablas del tabernáculo hizo pues las tablas para el tabernáculo 20 tablas al lado del sur al mediodía hizo también 40 bazas de plata debajo de las 20 tablas dos bazas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos bazas debajo de la otra tabla para sus dos espigas y para el otro lado del tabernáculo al lado norte hizo otras 20 tablas con sus 40 bazas de plata dos bazas debajo de una tabla y dos bazas debajo de otra tabla y para el lado occidental del tabernáculo hizo seis tablas para las esquinas del tabernáculo en los dos lados hizo dos tablas las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozni así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas eran pues ocho tablas y sus bazas de plata 16 dos bazas debajo de cada tabla hizo también las barras de madera de acacia cinco para las tablas de un lado del tabernáculo cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente e hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras cubrió también de oro las barras hizo asimismo el velo de azul púrpura carmesí lino torcido lo hizo con querubines de obra primorosa y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas cuatro bazas de plata hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura carmesí lino torcido obra de recamador y sus cinco columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus cinco bazas éxodo capítulo 37 hizo también besale el el arca de madera de acacia su longitud era de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos hizo también barras de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las barras por los anillos a los lados del arca para llevar el arca hizo asimismo el propiciatorio de oro puro su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubina un extremo y otro querubina al otro extremo de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno en frente del otro miraban hacia el propiciatorio hizo también la mesa de madera de acacia su longitud de dos codos su anchura de un codo y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo el de alrededor de la moldura una cornisa de oro le hizo asimismo de fundición cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las barras para llevar la mesa e hizo las barras de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro también hizo los utensilios que había de estar sobre la mesa sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores eran de lo mismo de sus lados salían seis brazos tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero en un brazo tres copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro una manzana y una flor así en los seis brazos que salían del candelero y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro sus manzanas y sus flores y una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo conforme los seis brazos que salían de él sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro, hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despapiladeras y sus platillos, de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios, hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de un codo de longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza, y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor, le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados, para meter por ello las varas con que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro, hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Gracias. 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 Gracias.